Pero nosotros, argentinos, démosle la oportunidad a mucha gente, hay muchos que me dicen nunca fui al teatro, es una vergüenza Buenos Aires es como Broadway o más importante y no puede ser que tenemos gente amiga, gente humilde, amigos que nos escuchan por radio, nos ven por televisión, lo que sea que no conozcan un teatro, así que en nombre de Serantes con Todos vayan a Boletería y digan vengo por lo que dicen en la radio 2%, ojalá todos puedan ver esta comedia policial, que la van a pasar muy bien así que muchas gracias, quien me mandó Whatsapp, ¿ustedes lo conocen? ¿Quiénes son? No, yo tampoco Ah, me lo mandó a mi querida amiga Susana Serra, no sé de dónde lo sacó de algún, del diario La Nación la pucha estoy contenta, gracias Hola Mimi, salió hoy en La Nación Mimi está haciendo los tees Susana, yo soy un miemis está haciendo los tees que ninguno quiere tomar nada pero, ¿comió David Carrizo la factura del doctor? ¿O se las comió todo el doctor Fulop? ¿No? El doctor Bueno, corriente 1743 el doctor Fulop con María Fernanda me parece ni van a aparecer, a ver, no sé sigo engripada Reestrenan mañana, vamos a decir mañana sábado Reestrenamos Sí Pero estoy pensando que vamos a tener que hacer la función de presa un día lunes Primero para que venga el doctor Fulop con María Fernanda Obvio Segundo para que puedan venir los artistas y te deseo que vengan todos los periodistas Pero obvio, para que vengan los periodistas y los artistas ¿Qué te tenemos que hacer? Catering Y un buen vino Si no, no te viene Si no hay comida Los artistas somos así Si no hay comida gratis Y no hay Hay que hacer realmente Y un buen vino Así que